Cojones, ¿qué es esto? Has cantado, se está lleno de candado ¿Quién coño es toda esta gente que sale aquí, tío? Pero, pero que debe ser plan meme, mira No, pero ¿esto de la guerra o de qué coño es este? Es un plan meme Pero esto tiene que ir a punto de hacerlo Hasta la vuelta, Mr. Pig Puede ser el nombre, pero mejor es como se llama el militar Mr. Pig, mira Mr. Pig Hostia, también aquí ¿Cómo cojones? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es, pobres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí encerrado? El 306 ¿Puedo apagar el arma? A ver si el militar ya la haga, ¿se puede hacer lanzamiento de una nuclear o no? Perfecto Pues espero lo que te haces Pues nada, supongo que vamos a ir a su... ... procediendo esto, si no nos hace falta, no nos deshacemos de ellos Y ya está Qué rayos, qué rayos Qué rayos No, 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 no Vale, hay que esperar a que se vaya ¿Cómo lo hago? Vale, se va, se va, se va, se va Vale, creo que se ha ido, creo que se ha ido tú Tenemos vía libre Mira, 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 mira Cuidado, yo, no creo, tí, esta cinta Dios, la cámara Qué cojones, tío Me cago en el laburo, Ancho No podemos hacer nada, tío Creo que por ahí está la salida ¿Qué hacemos, tío? Ya está tan pancho en el móvil Pero me cago en mi vida, tío Vale No llega la señal fatal, tío Puedo intentar llamar, pero es que nos va a pillar, tío Pero es que no nos queda otro O sea, cien por cien sale y no podemos salir Porque en cuanto salgamos Nos pilla y nos vuelve a meter aquí Ya, pero... Hostia, ya que nos caemos Pero lo que pasa es que como ya vemos Y se entera que estamos hablando por teléfono Y sí que nos esposa o nos mata ya Pero es que no nos queda otra, tío A ver, tío, tío Llega la silla muy poco, tío Pero muy poco Te voy a intentar llamar, te voy a intentar llamar Vale, ven aquí, ven aquí Hostia, la cámara de estas Hostia, el código de antes cien por cien Tiene que ser para abrir algo O sea, 15 y 16 Hostia, no, aquí son letras, tío Y ahí son tres números No, aquí son... No, esto es todo Sí, lo hago en mi vida, tío O sea, qué cojones Tiana, 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 tiana ¿Me escuchas? Vale, te voy a pasar una aplicación Por más alecimiento que vengas a ayudarnos O sea, luego te explico todo Pero aquí estamos, Adri y yo Encerrados en un buque Pero si estábamos en casa De repente había un militar Nos ha detenido Y no se... Es como que no haya teléfono, ¿no? Sí, tienen el teléfono Lo tienen aquí Vamos, levanta No, no sé si le habrá dado tiempo a decírselo No creo que sepan tampoco dónde están Contra la pared Vamos Tú también, vamos Se van a acabar aquí las tonterías Habéis querido por las manos Pues por las manos Ya les he vuelto a enfocar Sí, me llevo a tener Iniciarnos Cuidado, cuidado, hijo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, tiramos el cuchillo Hostia, me voy a dejar la cámara aquí Un segundo Bro, qué locura, tío Nos ha quitado lo único que nos quedaba aquí Con la mano Vale, vale, tío Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Este cuchillo nos está salvando la vida Vale, quítame, quítame, vale Me voy a esconder Este cuchillo Literalmente cuando Si nos pido el cuchillo Ahí sí queda Ahí ya se acabó para nosotros Es que no hay manera, tío No hay manera No, yo tengo que abrir aquí Otra aquí No hay manera Bueno, no sé qué más hacer, tío Bueno, yo estoy hasta la polla, bro Calla, tío Sí, sí, están activados No hay manera 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 ¿Qué cojones? ¿Qué activar qué? No sé qué va a activar No sé qué va a activar ¿Qué más? ¿Tiene que haber algo aquí? Oh, bueno, aquí Tiene que haber ciego Tiene algo para poder abrir esto Oh, hostia ¿Qué cojones es eso, no? Una rentija Pero para qué cojones Me da esa rentija A ver Hay una tele aquí Pero es que pone no tocar A ver, y allá arriba hay nada, ¿no? No A ver, me siento como todo reventado Pero yo me noto como que muy cansado, la verdad, también, ¿eh? ¿Qué horas llevaremos aquí, tío? No sé, pero tres o cuatro es mínimo Sí, tío Y como sea Hostia, ¿a quién traba ya, bro? A ver, no Aquí quiero que no, vale, espera, espera Pues me noto muy cansado por la cara, ¿eh? A ver, espera, espera A ver Wow, pero me encuentro súper reventado 15, 16 No, tío ¿Para qué coño servirá ese código, tío? ¿Para qué hacemos otro? ¿Qué hemos intentado mañana buscar la salida? Perdón, yo no puedo ni aguantar la cámara ya, joder Vamos a dormir y mañana intentamos salir Con mi amor Un salto ¡Para qué hemos intentado ir mi vida! ¡Para qué oscura irme a invertir! ¡Porque es el frío de ello! ¡Oh, qué oscura irme ellos! ¡Sí! ¡Ah! No puedo más, tío. ¿Quieres ya, tío? Qué amor hermoso. Una dieta que hay que buscar la escena ya cuando sea. Esto me parece lo más loco que yo he vivido. ¿Cuántas las hemos tenido yo? Es que no se siente bien. Ya se siente bien. Tengo un hambre. Vamos a poner las manos ahora. Ahí está, tío. Menos mal. ¿Por qué no nos queda por buscar? ¿Qué es esto? Los prevejos de cada país son medicinas. Hostia, es verdad. Los Ángeles. No, pero esto no funcionará, tío. No, esto no funcionará de nuevo. A lo mejor si quitamos, No, no se lo miran esto. Hostia, otra vez. Aquí también sale. Uy, ahí va a ir a la mujer. A lo mejor ir a algo ahí. No, cabrón, no creo. ¿Y esto, tío? ¿Qué cojones es esto, no? Mejor aquí hay alguna pista. Hostia, ¿qué es esto? ¿Cojones? Sería que aquí entra un diablo. ¿Hay algo por ahí? No. A ver, espérate. Abajo de esto. Mira, a ver. ¿Hay algo? No. ¿Qué cojones sería esto, tío? Aquí está el aire, tío. Me emociona, ¿no? ¿Qué va? Hombre, estoy súper raro, tío. 100%, tío. A ver, aquí. Luego nos encontramos. Hostia. Informe de comunicaciones. Han interceptado diversas comunicaciones de detenido. Stop. Se procede a cerrar la línea del teléfono negro. Código interrumpido. 358-491-7263. ¿Qué? Si lo pongo aquí esto. A ver. 3... 5... No ha pasado nada, bro. Esto es una máquina de escribir, bro. ¿En serio? Sí. Esto es una máquina de escribir. Pero es que yo no sé ni qué hacer. No es la carta. Vale, esto 100% tiene que servir para algo. ¿Para qué? Esto no lo sé. A ver si hay algo ahí. ¿Hay algo? No hay cables, tío. Hay un número. ¿Sí? Cuatro. Cuatro. Vale, tenemos 5, 16 y 4. 15, 16, 4. Hombre, es que esto 100% tiene que servir para algo. Y esto tiene que meterse en algún lado, tío. 100%, 100%. A ver si puedo llegar a conseguirlo. Con esto. Dios. Qué parece que no se hable, bro. Yo creo que 100% tiene que haber otra salida, tío. O sea, un pasadizo o algo, 100% tiene que haber. Pero todo eso para qué servirá, tío. Hostia, estoy bien. Espera, tío. Oh, tío, no se ve nada. Oh. Podríamos que abrir como sea. O esto de aquí, o 100% eso de ahí. O sea, en las taquillas esas, 100% tiene que haber algo. Pero esto es de los códigos, es que, tío. Es cansado de ver qué códigos son, ¿sabes? Bueno. Hostia. Ya, ya, ya. Vale, espera. 100% algo. Esto tiene que ver algo con los números, tío. Con los teléfonos estos. Vamos a ver, espera. A ver si se escucha. Yo no lo escucho, eh. Se escucha, se escucha. Super poco, espera. Es que no es al precio. Bro, te lo juro. No se escucha nada desde aquí. Es que se escucha muy bajito, eh. Tres, tres. Se escucha como tres, 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 tres. Se escucha como números. Siete, aquí se escucha siete. Tres, tres, siete. A ver si se escucha algo así. Cinco, 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 cinco. Tres, siete, 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 cinco. A ver, espérate. Tres, siete, cinco, tío. Sabía que los teléfonos esos servían para... No. Aquí no va. Quédale. Había que lo haga. He llegado aquí,ратil. Cavito cabello ya no puede tener un lugar allí. Tres,ire, Y... he encertado. No hay nada mas. No, digo. Tien, no hay absolutamente nada mas. Qué cojones es esto, broo? No me lo creo. Una puta granada. Me shallway de verdad. Es verdadero de esta así. Okay, Yo voy a dejar esto aquí dentro No voy No quiero saber absolutamente nada de esto Pero como esto es petro de rayo No solo quiero encontrar la salida, tío, no sé qué hacer más A ver, ¿y tú crees que por aquí hay algo escondido, agua o lo que sea que estoy muriendo de serio? Yo también, yo de hambre, tío, de serio, bueno, pero... ¿Y si le decimos al militar o...? Nos debería dar algo, los secuestros te dan cosas Tío, es que hay tantas cosas que me explotan la cabeza, tío Es que estoy ahora mismo que me quiero usar Relojes con números Encontramos una granada, estoy lleno de teléfonos No sé, no sé qué hacer, tío De verdad que no sabéis lo rayado que estoy Ahora mismo no sé cuántas horas llevaremos aquí Ni qué hora es, porque estamos literalmente en un búnker O sea, no sabemos si es de día, si es de noche Hay un montón de números Hay un montón de cosas extrañas, no sabemos Lo único que nos hemos encontrado hasta ahora es una maldita granada Yo ahora mismo estoy, de hecho, sentado en una caja Que está completamente cerrada Es que no hay nada, tío, es que no hay nada, no hay ninguna salida Si hay una cámara por ahí, otra por ahí Voy a abrir al tío ¿Qué pasa? Está ahí Está ahí Está mal No me lo creo ¿Se ha conseguido? No ¿Pero cómo lo has hecho? No me lo creo ¿Cómo lo has conseguido? Bro, eres un héroe, Adri ¿Cómo cojones lo ha hecho? Estoy flipado Chavales, tenemos comida Nos falta el agua ¿Está fuera el militar? Joder, tío Se está pillando Vamos a beber un poco Esto aquí es unido Por siempre que no nos pillen las rayitas Porque es lo único que tenemos para sobrevivir Hay que encontrar cómo sea la salida Que agua Y agua ya, tío Vale, chavales, no sé qué cojones ha pasado Pero mira, de repente se ha encendido esta luz Que no para de parpadear Veremos al salir A ver si el militar está fuera o esto Joder, cojones, ¿esto aquí no pasaba? ¿Pero por acá le ha pasado algo? Venga, 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 venga Vale, amigo, tenemos que mostrar Tenemos que mostrar Por siempre tenemos que encontrar ya La maldita salida o la llave para Para evitar a la vista A ver si Siguiente, amigo ¿Pero conseguir ¿Pero conseguir esto? Bro Joder, cojones, ¿está pasando, tío? ¿Cómo ha venido esto, tío? Eh, la tele se ha encendido Me da yo ¿Por qué va a la vista? Madre, se acaban Pero ahí cambien esto, cambien esto O sea Tiempo aquí, tiempo aquí No, 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 señor ¿Cómo ha venido esto, tío? No sé, no, no sé No, no, no me lo creo, tío No, no, no me lo creo, tío No me lo maldito creo Yo no se puede abrir, tío ¿Qué hago, tío? ¿Qué hacemos? Joder ¿Qué hacemos, tío? Se quiere nada Es que está todo Joder ¿Qué va a pasar? Tío, joder, se está pasando Tira la punta, lo mejor Vale, para, para esto El tipi, para, pero La señora no se va La señora no Vale, chavales Se me ha acabado Pero íbamos un momento Para poder escapar de este grupo Y si lo creen en el próximo vídeo Quiero a la misma Todo el mundo reventando El botón de la X Y suscribiéndose Y si lo creen en el próximo vídeo Más información en el próximo vídeo ¡Gracias!